Con el propósito de entregar más facilidades a los usuarios que necesitan horas para controles médicos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT del Hospital Regional de Temuco, se anunciaron cambios para la obtención de horas. Quiero compartir con ustedes que el Hospital Dr. Hernán Enrique Saravena ha implementado nuevas alternativas para que usted pueda solicitar sus horas de control, evitando así su exposición de manera presencial. Se trata de dos nuevas modalidades para el agendamiento de horas de control, una de ellas a través del call center, llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el personal que se encuentra detrás del teléfono no solo se preocupa de recibir los llamados, sino que también de devolverlos. De esta manera, se acoge la solicitud, pero se complementa aquello para poder priorizar, de forma posterior a los pacientes que requieren detención más urgente. La otra modalidad en tanto es de manera virtual, a través de la página web del hospital. Ahí se hace clic en el banner Consultas sobre Policlínico CDT, que se encuentra al costado derecho del sitio. Alternativas de obtención de horas que se añadieron al tradicional proceso de atención presencial a través de la ventanilla de admisión del CDT, buscando así, entre otras cosas, mantener las medidas de cuidado ante el COVID-19 y avanzar en una nueva etapa de modernización de gestión del Centro de Diagnóstico Terapéutico del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, de Temuco. ¡Gracias por ver el video!